de la construcción de una obra importante para el desarrollo del país la doble calzada que nos conducirá en menos tiempo va a ser mucho más rápido llegar a Popayán o llegar de Popayán a Santander de Quilichón, conectarnos la conectividad va a ser mucho más rápida pero eso no quiere decir que el consorcio que es el encargado de la obra pueda hacer lo que quiera sin consultar y sin tener en cuenta a las comunidades que están apostadas en estos sectores por los sitios donde va a estar la trayectoria para hablar un poco de lo civil es decir, de la obra como tal de la construcción sus detalles y demás ventajas y desventajas en un resumen también nos los va a presentar en su dialecto muy técnico muy técnico el ingeniero civil Dani Alexander Angulo Ingeniero, ¿qué tal? Bienvenido, vamos al debate Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa y bueno, igual gracias a los televidentes por vernos Bueno, ¿cómo va todo? ¿Va bien? ¿Usted que conoce ya el proyecto por dentro como se dice por dentro y por fuera porque le tocó estudiarse el proyecto para poder entrar a asesorar a CURPAD y decirle a CURPAD mire, hay que poner cuidado en esto hay que tener atención en esto hay que prestar atención a lo otro ¿Por qué usted con esas características no hace lo mismo que hizo el doctor Pablo? Y es una sinosis una síntesis de lo que es la obra en materia civil como tal Ok Bueno, básicamente inicialmente inicialmente nosotros obtuvimos el estudio de impacto ambiental de la obra tuvimos unas características físicas geométricas del trazado dentro de ese estudio que nosotros tuvimos para ser claro inicialmente fueron estudios incompletos sí, de hecho el estudio de impacto ambiental tuvo una corrección bueno dentro de eso como lo dijo la ingeniera María Luisa nosotros fuimos a conocer todo el terreno del trazado fuimos a hacer el estudio del trazado y dentro del mismo empezamos a encontrar algunos sectores que presentaban incoherencias con lo que las normativas y las leyes ejercen por ejemplo nosotros encontramos cuerpos de agua en sitios encontramos incluso manantiales como ya lo mencionaba manantiales muchos nacimientos muchos aljibes en zonas que ejercen aspectos fundamentales en términos sociales de las personas ¿qué estoy queriendo decir en este caso para ser más claro? muchas de las personas de las comunidades o no tienen acceso al acueducto o las horas de agua que tienen el acueducto son muy limitadas ¿qué es lo que quiere decir? en este aspecto como el estudio no está teniendo en cuenta de forma profunda la sociedad que está afectada ni los conceptos étnicos diferenciales es decir nosotros hubo una conversación ayer con el director del proyecto ellos ahora apenas hasta ahora empiezan a interpretar que muchos de esos cuerpos de agua que ellos afectan son de hecho sustento de muchas familias ellos no entendían eso por ejemplo entonces al ver que ellos han hecho un estudio que es muy completo hablando dentro de los términos estandarizados del estudio como tal está muy bien caen en algunas infracciones pero en el aspecto social que es la parte más importante del proyecto en las afectaciones son los impactos entendiendo los impactos como todo lo que afecta a una persona en este caso hablar del aspecto positivo los impactos positivos que son menores no al cuento ¿por qué? porque estos aspectos son algo que no son perjudiciales que al contrario benefician no se deben discutir exacto no se deben discutir entonces dentro de este dentro de este estudio de impactos se busca precisamente esas situaciones que impactan a la sociedad o a las comunidades ellos no lo están teniendo en cuenta y eso lo digo con ánimo inequívoco de que estoy diciendo lo cierto entonces en este ejemplo que les digo hay muchas familias que se van desde el Jive que se va ellos no interpretaban eso encontramos otros aspectos encontramos encontramos que ellos no entienden que cuando ellos vienen a acabar con ciertos sectores de la parte ambiental no están interpretando que es el aspecto étnico diferencial aquí que no solo incluye lo cultural lo religioso las costumbres resulta que nosotros encontramos que muchos de estos árboles son medicinales y fueron declarados por la CRS de norte como únicos algunas de estas especies resulta que resulta que algunos de estos árboles vienen siendo parte de la misma sociedad que es donde se obtiene la parte medicinal como muchos sabemos en nuestras culturas muchas personas no solo por la parte económica que también se va a afectar que hay algo que hay que ser muy claro las comunidades que se están afectando aquí son comunidades de estatus económico uno son comunidades de estatus económico uno personas que en muchos casos no tienen de verdad la forma de acceder a medicamentos a medicinas a diversión y estos espacios naturales son eso son lo que le provee esa alimentación esas medicinas de forma natural la tierra le provee eso que quiere decir yo creo que con esto podemos dejar claro que esos individuos esos árboles que nosotros estamos hablando hacen parte funcional de las comunidades si señor si esto es el aspecto diferencial que no se está teniendo en cuenta en el aspecto técnico si entonces técnicamente ellos han hecho un buen trazado el problema es que no tuvieron en cuenta la sociedad y a las comunidades que están dentro de esas tierras y ese trazado y ese trazado usted de que manera lo pueden refutar hay forma de refutarlo o hay que aceptarlo bueno eso es una buena pregunta refutarlo como tal no lo que se hace son precisamente se llama la atención en estos aspectos y ya entidades como por ejemplo el ANDA la agencia nacional que provee las licencias ambientales ellos ya entran a hacer sus estudios acompañados se soportan por ejemplo en la CRC y con eso ellos van a hacer unas determinaciones donde el concesionario seguramente para poder llegar a este requisito que ellos necesitan van a tener que llegar a algunas conclusiones que seguramente van a ser las mismas que se tuvo entre el cuerpo técnico el consejo comunitario CURPAC y la misma comunidad porque todos estos estudios fueron hechos de forma conjunta con la comunidad el 100% del tiempo de hecho quiero decir algo aquí más el acompañamiento de la comunidad fue tal que hubo incluso que definir en algunos momentos que por comunidad solo fuesen de 10 personas y siempre íbamos en un grupo de más de 70, 80 hasta 100 personas había ganas disposición había las ganas y había la disposición se sentían afectados pregunta concreta ingeniero allí va a haber puentes elevados va a haber pasos a niveles según en esa obra en lo que tiene que ver con lo civil que vamos a encontrar nosotros allí excelente pregunta venga antes de que conteste ese ingeniero creo que me quedó la inquietud al hacer ustedes las observaciones de las afectaciones que estaban haciendo en cuestión del medio ambiente estos sitios donde son crecimientos materiales árboles que son medicinales corrigen el trazado o cuál es el paso a seguir ok bueno el paso a seguir es como le dije nosotros hemos informado de forma clara ante las entidades que requieren que se requiere para poder llegar a cambios de trazados en este caso hasta el momento siempre se va a trabajar con lo que está hasta que las entidades se pronuncien al respecto ejemplo la ANLA que es la superior en efecto el ANLA es de hecho el concepto principal debido a que ellos completan el último requerimiento de ellos que es la licencia como tal para construir es decir puntualmente un trazado un proyecto civil así sea una mega obra como es esta que atraviesa el país desde Panamá hasta Ecuador hasta la frontera con Ecuador siempre siempre tienen que ser abiertas la posibilidad a haber cambio si es por ley si y más en este caso que estamos hablando de comunidades étnicas establecidas si entonces creo que la respuesta es si se puede hacer si ahora si puentes peatonales vamos a tener no vamos a tener es una excelente pregunta subterráneos es una excelente pregunta bueno dentro del proyecto ellos establecen la creación de de cuatro puentes van a a ampliar uno de los puentes que es en la el puente que se conoce como el puente caballar que está sobre la vereda de las torres por ahí por si no pero ahí ya estamos más acá abajo estamos aquí en Bellhorizonte es definido como la unidad funcional número cuatro entre Bellhorizonte y la entrada para Santa María ahora bueno ahora que si hay obras si las hay la pregunta después de esa es son suficientes o no las obras que están establecidas dentro de este tipo son básicamente los puentes peatonales que son cuatro puentes peatonales nuevos de los cuales uno está cumpliendo con el requerimiento de la comunidad y los otros son ubicados en sitios que la misma comunidad no interpreta y o no entiende por qué están en esas ubicaciones dentro de eso dentro del estudio y las propuestas que se están haciendo precisamente abarca obras de infraestructura por ejemplo el mejoramiento de la creación la construcción de box culvers pero no el box culver el box culver que es el box culver es una especie de túnel se define como una como una obra hidráulica es un túnel que va bajo el nivel de la carretera que le permite el paso a la población nosotros tenemos un box culver dentro de la unidad funcional número 4 precisamente en las torres en la vereda de las torres por ahí está exacto esto presenta algunas dificultades porque de hecho el proyecto tampoco está teniendo en cuenta a la población con discapacidad física nosotros identificamos varias personas de hecho de edad que tienen que hacer el paso para ser más explícito hay algunos ancianos que los ponen sobre el caballo y los envían para porlos exacto entonces ellos no pueden pasar por ahí lo que los obliga en muchas ocasiones a tener que salir sobre la vía y atravesar la vía con las posibilidades que ellos ya presentan ahora el punto es este si nosotros en Colombia sabemos de forma clara que si en una vía de 60 kilómetros por hora muchas veces las personas transitan a mucha más velocidad ahora díganme ustedes que va a suceder cuando legal y oficialmente sea una vía de 80 kilómetros por hora son una recta de un poco más de un kilómetro ¿si? va a ser muy elevada claro va a ser muy elevado lo que aumentaría de hecho los riesgos riesgos de accidentalidad ¿si? y dentro de eso también identificamos porque hacen parte del medio y tienen que ser protegidos los pasos de fauna ¿qué quiere decir esto? se encontraron pasos muy importantes de fauna sitios donde ya están muriendo mucha fauna atropellados por vehículos ¿si? ahora para otro sí señor exacto ahora ahora volvamos a lo mismo vamos a hablar de una doble calzada es decir vamos a aumentar la distancia que hay entre un lado de la verma y el otro ¿si? y vamos a aumentar la velocidad dentro del estudio no se encontraron o no silenciaron muchas especies que dentro del recorrido que se hizo con la comunidad se encontraron ¿si? se encontraron especies que no están identificadas por decir algo nutrias armadillos bueno hay un sinnúmero de especies que se encontraron y que no solo hablar para la mortalidad de la fauna ahora imagínense ustedes a poner a modo ejemplo que usted va por la vía como dijimos vamos a reducir el espacio de tiempo entre Santander Popayán Cali Popayán ok ahora imagínense que usted va a las 10 de la noche por esa vía y resulta que aparte de estos pasos una forma de evitar el paso animal es por ejemplo la iluminación y todos sabemos que esa es una deficiencia de nuestras vías a pesar de que la ley define que los que los pedajes deben establecer presupuestos para iluminación de vías ok se conocen estos puntos volvamos al ejemplo usted va conduciendo a las 10 de la noche no hay iluminación y va usted a 80 90 kilómetros 80 kilómetros legales digamos si y usted de repente se encuentra con que a la vía le sale un armadillo la reacción de una persona por lo menos en la parte geométrica del diseño dice que la reacción del ser humano si le sale de repente va a ser una de salir de la vía esquivarlo esquivarlo y la segunda va a ser tratar de frenar ahora que sucede si a esta velocidad tiene otro vehículo atrás son aspectos que no se han tenido en cuenta si estos aspectos tienen que ser transversales en el documento lo exige la ley de hecho es normativo y es parte de lo que se ha hecho por medio del consejo comunitario CURPAC ahora con respecto a las vías se están haciendo propuestas a la infraestructura se están haciendo propuestas de box culver de pasos de nivel de niveles se están haciendo se están solicitando más puentes peatonales cruces de hecho están solicitándose obras de compensación a la comunidad como tal compensación a qué tenemos que entender algo el territorio no se pierde se va a transformar pero lo que si se va a perder es la función ambiental que tenían estas áreas de la vía esa función se va a perder hay un cambio exacto aparte de que se pierde la finca tradicional que es la finca tradicional cuando hablamos de la finca tradicional es de lo que tradicionalmente las personas tradicional y culturalmente las personas están teniendo en el área de hecho hay muchos proyectos como el de Manguilacho el de la yuca y algunos otros que ahora no tienen piña tienen si tienen otros cultivos entonces qué sucede con estos territorios que están viéndose afectados especialmente por el sitio del par que es el par el sitio donde la vía deja de estar junta y durante se separa y van de forma paralela pero escalarmente separada ahora qué pasa con todos estos terrenos con toda esta parte cultural que se pierde tiene que ser compensada por ende se han hecho propuestas que esperamos sean aceptadas y deberían ser aceptadas porque es la compensación a todos estos espacios ¿cómo se compensa? aparte de la infraestructura vial se están solicitando parques sitios para recuperar la zona arbórea para recuperar nuestras culturas como por ejemplo las personas que van a tener que verse desplazadas del territorio porque se van a ver desplazadas y algunas de ellos para que ustedes sepan de forma no consensuada obligatoria porque aunque ellos digan no la ley de infraestructura vial define la prioridad de la mayoría que quiere decir que el país necesita la vía sí claro intergeneral exacto intergeneral entonces se están definiendo varias obras no sólo de infraestructura en la vía también de compensación para la comunidad como tal como lo iba diciendo para las personas que se van y van a tener que venir a Santander o se van a ir a Popayano a Cali también tengan un espacio para regresar a su tierra para hacer lo que les gusta para escuchar su música para poder sembrar para poder hablar para poder estar con su gente con su familia cuando ellos regresen acá ya no van a tener una casa entonces ellos van a necesitar un espacio para poder seguir con su cultura aunque sea de forma parcial y eso es lo que está precisamente inmerso en las distintas peticiones que es un tema de otro programa donde tendremos que contarle a los televidentes bueno listo el impacto ambiental muy bien la parte jurídica protegida la parte civil o social protegida pero entonces qué es lo que están pidiendo debe estar más de un televidente bueno y qué es lo que están pidiendo y qué es lo que van a recibir a cambio pues que como son tantas cosas que están reclamando y que a lo cual tiene derecho la comunidad me toca dedicarles parte de otro programa para poderlos contar sí y de los logros peticiones en concreto hoy hemos hablado de la formulación como tal de la asesoría como tal ok ingeniero se le queda algo más quería dar un pequeño ejemplo para las personas que de pronto no lo han concientizado de lo que está sucediendo simplemente esto es por último imaginen que a ustedes alguien más viene y les corta un pedazo de su brazo ¿sí? y que de repente eso es un impacto ese es el impacto que me están ocasionando a mí y que esta persona me diga a mí que me va a recuperar el 35% del daño que me ha hecho la pregunta es es decir ¿es negociable el hecho de que tiene que recuperar como me ha dañado como me ha impactado? esa es la pregunta si es negociable decir que te voy a recuperar un 35% no, 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 ni más faltaba no, 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 claro no faltaba no es negociable si no es negociable es negociable doctor Pablo se quedó usted atento con nosotros aquí en la mesa aquí en la mesa yo quiero rematar con usted de la siguiente manera doctor Pablo ¿estamos blindados hasta el momento o nos falta de pronto apuntalar otras cosas para que de aquí a que se firme esa acta final porque lo que yo tengo entendido es que cuando ustedes llegan a un punto de acuerdo con ellos con el consorcio y el ANLA certifique esa obra arranca de ahí en adelante ya no hay nada más que esperar correcto yo creo doctor Diego que hemos trabajado y hemos avanzado pero tanto como afirmar que estamos blindados yo preferiría que no demos un mensaje de tanta confianza yo creo que hay que estar muy despiertos muy alertas para tenemos experiencia doctor Diego pero si tenemos el músculo si esta vez esta vez esta vez es distinto porque tenemos una comunidad muy despierta muy empoderada de estos temas con muchos deseos de que la la hora pueda ser yo quisiera decir con toda claridad una vez más aquí no ha habido como usted ha podido escuchar en ningún momento una oposición a esa obra que juzgamos también importante solo se ha demandado que ella no se construya en perjuicio de las comunidades pero también hay otro aspecto doctor y es lo siguiente si en la malla vial tenemos unas malas experiencias en el sentido de que los Solarte no cumplieron con lo pactado que no cumplieron con lo acordado a pesar de que habían infinidades de actas y reuniones por aquí y reuniones por ahí y compromisos ¿cuántos años? estamos hablando casi de más de 20 años de más de 20 años y resulta que no se cumplió todavía estamos incluso colocando como parapeto en el buen sentido de la palabra o freno condición mejor condición estamos diciendo bueno si no nos responden por las obras que quedaron inconclusas la vez pasada no cedemos acá no cedemos acá ¿cómo se va a hacer doctor Pablo para que a futuro esos compromisos se cumplan? yo diría que hay tres cosas la primera este año enero la honorable corte constitucional profirió la sentencia 002 este año 2017 que estableció una cosa que estaba un poco vana porque no se tenía mucha certeza de qué era el acuerdo de la consulta si eso era un acto administrativo entonces se decía no los que son teóricos no porque ahí participa un particular entonces no es un acto administrativo se decía no es un acto administrativo complejo porque participan dos autoridades no porque hay un particular entonces no es un acto administrativo es un contrato no porque hay agencias del estado y no podría ser un contrato directo entonces la corte dijo es una especie de contrato subgéneris para salvar la cosa único único dijo la corte y dijo además que los acuerdos de consulta son susceptibles de ser demandados por vía de tutela que fue un avance que se produjo muy importante los acuerdos de consulta son para cumplirlos y en consecuencia el juez constitucional o sea el de tutela puede hacerlo valer por vía de tutela pero hay una cosa más que yo quisiera decir frente a esta que con esa voy cerrando doctor Diego y tiene que ver con esto yo creo adicionalmente y esto lo digo sin ambajes y con toda claridad que ese documento que se formule como acuerdo tiene que ser un documento que preste mérito ejecutivo o sea un documento que sea demandable y tiene que además darnos la seguridad porque es que doctor Diego si me ven un poco joven y todo pero es que hemos acumulado muchas experiencias negativas recuerde que en el tema societario estas sociedades pueden entrar en causal de disolución esos contratos se pueden ceder y entonces que ocurriría si pasaba unos años la sociedad con la que suscribimos el contrato entre en causal de disolución ya no existe ante quien hacemos demandables quien nos responde bueno eso debe quedar claro de esta manera en este documento de tal suerte que hacia el futuro si cede quien nos va a responder o sea eso eso debe quedar claro porque las experiencias nos dicen que que la confianza en muchas oportunidades a la comunidad nos han costado que nos puedan cumplir los acuerdos o sea debemos hacer un ejercicio lo suficientemente riguroso como para garantizar que hacia el futuro no va a haber la posibilidad de que los acuerdos se incumplan y que si se incumplieren hay los mecanismos jurídicos para demandarlos doctor Juan Pablo muchas gracias Pablo muchas gracias doctor Dani muchas gracias muy amable gracias a usted don Henry muy amable importantísimo ¿no? muy importantísimo le cuento dos cositas dos cositas lamentamos lo del doctor Fabio Montoya ¿a quién capturaron más? antes de cerrar el programa ¿también? oh dios mío santísimo ¿a qué nos referimos televidentes? ustedes ya lo saben lamentablemente lamentablemente en horas de la mañana del día lunes del día lunes se adelantaron unas capturas por unas investigaciones por minería ilegal que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación y allí lamentablemente en esta primera estancia ha salido afectado han salido afectados un actual secretario de despacho de la Administración Municipal en Santander de Glichao como lo del secretario de Tránsito y Movilidad el doctor Fabio Humberto Montoya Restrepo lo lamentamos y se nos acaba de confirmar don Henry Montoya según su fuente periodística que también se ha hecho efectiva la captura del doctor Ricardo Sifuente Noticias que quedan en desarrollo porque sabemos que vienen otras capturas según estas investigaciones lo lamentamos lo lamentamos porque la verdad es que tiene que ver con gente de nuestra querida tierra de nuestro querido municipio en días pasados tengo entendido la semana inmediatamente a Terrión también por minería ilegal por los similares procesos también habían sido capturados algunos funcionarios de la CRC sí, proceso lamentamos eso y le quería contar otra noticia ya tiene más familias que lo están viendo sí se sumaron tres de Nariño y entonces me dijeron don Diego no venga quite ese cuantico que solamente siete familias son mentiras son muchas las familias que estamos pegados dejamos al debate entonces yo les dije listo voy a sumar las tres de ustedes entonces ya son diez ya son diez y la otra noticia don Henry Montoya es que a vuelta de unos ocho quince días va a tener una nueva presentación en la mesa va a dejar va a dejar va a dejar va a dejar de ser horizontal y va a pasar a ser circular oye le invito a todos de manera especial este próximo jueves tres de la tarde estadio de jamón universitario besos de la gran tander partido transmitido por tele pacífico las tres de la tarde ojalá ganen nos vamos señores y señores muy amables muchas gracias por el tiempo que nos dispensaron hoy nos extendimos un poco gracias a Jesús Arria del noticiero noticias CNC muchas gracias por cedernos el espacio pero queríamos cumplirle a CURPAD cumplirle a la comunidad que tanto necesita de los medios locales para que demos a conocer al resto de nuestra gente estos aspectos del día a día muy amables y hasta la próxima DistriFruber Quilichao frutas, verduras y carne de excelente calidad del campo a su mesa DistriFruber Quilichao servicio de lunes a sábado de seis de la mañana a siete de la noche domingos y festivos de seis de la mañana a una de la tarde DistriFruber Quilichao siempre calidad economía y buen servicio estamos ubicados en la carrera 13 número 320 a 50 metros del puente peatonal Motorred de Ciro en Colombia las únicas motocicletas en Colombia con cuatro años de garantía o 50 mil kilómetros no podrás resistirte la combinación perfecta entre estilo y potencia cumple tu sueño de manejar tu propia moto Giro las motos de mejor calidad en Colombia no te preocupes más Motorred te ofrece motos Giro ahorro de gasolina rendimiento potencia resistencia estilo amigables con el medio ambiente ¿qué esperas para tenerla? Motorred en Santander de Quilichao calle 6 número 1253 barrio centro celular 326-144877 310-489-6376 teléfono fijo 844-2035 Motorred es Giro en Colombia Mitaño Lá lalá 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 Lá lalá lalá Gracias.